...con respetos a Ysir Hoon, que se ha marcado una gran partida con Azir. Ysir Hoon, sinceramente, lo único pensar que se puede dar es que podría ser Milenar titular en casi cualquier equipo del mundo. Y llegar a semifinales también. Y llegar a semifinales también, un verdadero crack y lo ha demostrado en el anterior, veremos en esta. Y bueno, Peke con Anivia, el personaje posiblemente sorpresa de origen durante todo el Mundial, no en esta partida porque ya lo hemos visto muchísimas veces. Y oye, con buenos resultados hasta el momento. Exacto, siempre les ha ido bien. Uy, 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 se la quería leer a Marin. Ahí está el Binding, madre mía, Marin daba el pasito hacia adelante. Si se llega a quedar en la hierba lo habría cazado Mithy. En cuanto tiraba el Binding, lógicamente el resto de origen entraba a saco. Así que de momento se salvaba Marin de una buena. Y se va rotando, pueden poder intentar castigar al amigo Wolf aquí un poquito. El Binding, vamos a ver el daño de momento pegando a Nithy y la bomba puesta. Sale Marin para meter a esa Q, que se da la vuelta algo castigado. Y bueno, hay que decir aquí también que Lucas al principio nos comentaba que Mithy no es un gran pick para jugar contra Tankens. Mithy no, Morgana. Esperate porque ya ha salto a todo eso de Marin. ¡Ya la escurra, cabezas de control de la estabilación! ¡Quieres salir con el flag! ¡La bomba la lleva! ¡Puedo ser el primer sangre o la bomba! ¡Y Nithy con el flag! ¡Primera sangre por Ragnar! ¡Muy, muy, muy bien jugado! Estabas comentando lo del pick de Morgana. Pensé que no hemos tenido tiempo de hablarlo, pero el nivel 1 de origen. Es normal que busquen tanta agresión. O sea, tú miras la cadena de CC que tienen. Puedes decir, Bon no son tantas habilidades. Pero en el momento dado en un binding, la Q de Anivia tiene el tiempo perfecto para llegar, explotar y otra vez acumular el CC. Y durante ese tiempo, Mies tiene daño, Soth tiene su parte de daño. Y al final, sí, han tenido que gastar destello, una extenuación. Pero, tres intentos. Tres intentos, los chicos de ese capte sabiéndolo. Y aún así, en el momento ha dado un buen binding. Se han colapsado sobre el objetivo, que era Marin. Que también le ha forzado el destello. Y perfecto. Y ese binding de Miesi, que ha estado a punto de robar el pique y cuchillo. He hecho un poco de castillo sobre Wolf. Si lo llega a robar ya, jugada perfecta del equipo de origen. Te digo una cosa. Este es el primer mundial de Nils. Y espérate, porque he cazado sobre Miesi, el castillo se lo come Wolf. Y aquí está lo que comentamos de la línea. Primer mundial de Nils. Este chico. Yo no sé a dónde va a llegar. O sea, el hecho de venir siendo un rookie. Juego de los novato. Espérate, porque no, vamos a recoger. No, no, cojan el segundo. Venir siendo un rookie. Y hacer lo que se está haciendo. La confianza que está demostrando sobre la grieta. El nivel. Es que no parece que esté nervioso. Parece que está jugando en casa siempre. Y ya añadir el plus del tremendo talento que tiene. Cómo se mete bajo torre. Cómo fuerza el posicionamiento de la década hasta límites. Que solo los grandes pueden hacer. De verdad. Nils me parece un verdadero genio de League of Legends. Y lo está demostrando. Y aquí una jugada más. Porque la partida anterior ha sido brutal. Y empezaba muy fuerte. Más cosas de la partida anterior que no hemos tenido tiempo a decir. Por cierto, escudo muy inteligente de Van. Así con la bomba. Recuperaba algo de mana. Tampoco es que fuese a recibir mucho castillo. Pero sí que recuperaba ese mana. Recurso muy valioso en Sivir. Pero lo que quería comentar. Lo que no hemos podido decir en la partida anterior. Es que al minuto 25 de partida o así. Nils con una build bastante más cara que la de Kalista. Y va por delante. En ítems. Esperate porque puede venir Bengi. Se deja ver por el rey. Aparece Wolf hacia adelante. El castillo es bastante fuerte sobre el siluro. Y Bengi de todas formas que está esperando el momento. La calle central venía el gang. Y si Junk salía con el Flash Amazing. Intentaba ese knockout. Y ahí aparece Bengi. Vamos. No. Se da la vuelta. Reaccionaron rápidamente los chicos de origen. Ese banding que no va a impactar en Bang. Y al final. Pues se ha terminado siendo un poco satisfactorio. Para un Bengi que decide entrar en la jungla de rival. Al menos a poner algo de visión. Como veis. El azul de los chicos de origen en pie. Así que. En cuanto aparezca por allí el amigo Amazing. Tendrán la información que necesitan sobre la jungla. Mientras tanto a Soaz. Intercambiando con Amazing. Perdón. Con Marin. No con Amazing. Intercambiando con Amazing tenemos un problema. Busca Valestun. Vamos a ver qué ocurre aquí. El cocodrilo que sale. Sabiendo que gastando sus 3 después sale perdiendo un poco en el enfrentamiento. De momento máxima igualdad. Y máxima igualdad también en cuestión de falmeo. Lo que estamos viendo en movimientos del jungla. Amazing que está haciendo el campeón a la calle central. Para que Peke no sufra. Para que Peke tenga esa ventaja sobre Easy Hull. Anidia puede ser zoneada más o menos con la bola. No vas a echarla del todo. Además tiene el teleport para volver. Cuidado Kiko Ban. Cuidado Kiko Ban. Aparece Bengi. Mithi recibiéndose. Lleva la torre. Salía Bengi. El escudo negro es bastante bueno. Pero tiene que escapar. Nilo tiene fuerte. Y estaba Spindin a punto de disparar. Sobre el jungla. Perfecto para echarlo hacia atrás. Sí. Pero de todas formas tuvieron que quemar tanto Flash de Mithi como el curar de Nils. Y a Mithi sin que llegaba el uno contra uno. Quieren matar a Bengi y se lo come. Wolf y se lo va a llevar para Mithi si persigue. Quiere buscar el noca. No lo va a coger. Este personaje debe ser baneado señores. Es lo que hay. Se lo come y se lo lleva así. Que poco me gusta. ¿Por qué no lo juegas? Estoy hablando que poco me gusta para la mente competitiva. Si lo juego yo probablemente me divierta bastante. Es divertido. Es un campeón bastante divertido. Nils que ahí iba a recibir el castigo. Escudo de Mithi rápido. Le quita el slow. Así le quita la posibilidad de que se le echen encima. Pero vamos. Lo que hacían los junglas era. Aparte se gankeó de esos gankeos a la calle central. Bengi apareciendo aquí arriba. Era muy muy inteligente. Primero porque Nils es un problema. Porque estaba pulsionando la botlane de origen. Y sobre todo porque Nils todavía no ha recuperado el destello que ha gastado para conseguir la primera sangre. Así que es ciertamente vulnerable. Especialmente en los niveles. En los primeros niveles. Luego teníamos ese intento. En el que se iban hacia atrás. Mithi tiene el binding para intentar acertarlo. Y si no lo acertas al menos cortar la trayectoria del jungla de rival al acercarse. Y especialmente lo que tiene Tristana ya. A partir de que se suba la habilidad obviamente. Pero vamos. Nivel 3 o 4. Y más sin tener destello. Pero probablemente se lo haya hecho en el nivel 3. Subirse ese puntito en el salto. Y así no tienes destello. Pero tienes una herramienta muy fácil para salir. Y ahí Peke que le ha quitado la mitad de la vida. Y si es un muy muy sencillito. Ultimate 3. La verdad es que muy fácil. Y dos pros de la Ultimate. Lo que tiene que hacer ahora es tratar de comprar. Porque este fijo está con mesa de dorando las porciones. Y si es un sí que ha comprado. Pero bueno. Quiere pusear y hacer que si es un pierda lo máximo posible. Como veis. Aún así. Y si es un mantiene un farmeo impecable. Y ahí le busca la baja con el shock. Madre mía lo contador. Y según que es muy castigado por parte de Peke. Que ya no tenía más maná. Parecía amazing. Las rotaciones de misio ofensivas en la calle central. Creo que Peke quería baitear el Ultimate. Y baitear que Isakou viniese. Exacto. Para que entrara. Y ahí cuidado. Cuidadito Peke salía Maricón en el flash. Respondía rápidamente el Meleiner español con su flash. No va a haber más guerra aquí. De momento esperando a ver si ese carácter consigue rascar algo. Aparte de esa primera sangre. En los primeros minutos no hemos tenido nada. Y yo sí que quería comentar un poco sobre la top lane. Porque me suscribo totalmente a lo que comentaba Lucas al principio. Y es cierto que la línea con Morgana es bastante floja. Contra el escudo de la mana de Sivir. Que te va a solver el binding. En el caso de que impacte. Wolf comiéndoselo. No creo que vayan a poner a Medanaza. Y por eso pienso que lo que está haciendo ahora Missy es muy bueno. Buscar las rotaciones. Tratar de ayudar a Peke en la calle central. Y tratar de buscar superioridad en otro sitio. Todo esto teniendo en cuenta que Nils está saliendo muy bien de línea. 59. Minus 10 arriba prácticamente. Respecto a Van. Sinceramente. Coincidiendo en que Morgana no es demasiado buena contra esos bigs. Missy quiere hacer la buena buscando otro tipo de situaciones. Y me parece genial. Aquí hay que tener en cuenta muchos factores. Primero que el planteamiento de Missy en línea. No estaba siendo buscar la regresión. Es cierto que podría tirar algún binding. Si te das cuenta. Priorizado buscar a Wolf. Más que a Bang. Porque sabe que. Wolf puede coger a Bang y llevárselo. O Bang tiene el escudo de mana. Pero si tú coges a Wolf. Está muy bueno. Claro que se la puede liar. Ahí se juega a Missy. Le da con el noca. Y se juega de momento. Nada, no tiene mana Peke. Está a puntito de recuperar el flag. Si es que también esas otras. Ya sabéis que los jugadores profesionales lógicamente tienen tirmeado cuando le va a volver el flash. Y está a puntito de recuperarlo. Y ahí buen castigo de la botlane de SKT sobre un Niels. Que fácil ha perdido ahí. Gran cantidad de vida. La diferencia sigue siendo entre los AD carries. La espada larga que le da la primera sangre. Pero Wolf ya está con el control absoluto de la línea. Es muy duro. Con lo cual. Tenemos Teleport. Empieza la fiesta. Cancelado el Teleport. Se acaba la fiesta. Era de Peke, por cierto. Bueno, nada. Peke se necesita la lepa. De todas formas, no lo necesita para volver a línea rápido. Bueno, escudo de Maranya. Con los intercambios. Si es que recibía muchísimo daño. Wolf que se come. Morgan aparece. Veng y le empuja. Va a saltar sobre el sur. Ahí está el sur. Seguirá mucho daño. De esta punta de matar al amigo Bam. Va a conseguir la kill. Casi seguro. Kill para Bam. Y Niels que escapaba con el salto. Complicado aquí. Se la liaron al amigo Mizi. No gastó ni la extensión. Sabía que estaba muerto. No ha gastado absolutamente nada. Hay ultimate de Niels para quitarse los problemas de encima. Buen movimiento y es lo que tiene. El Wolf estaba jugando donde quería. Adelantado. Dejando que Sivir farmeara. Y zoneando a la botlane de origen. Y en el momento han dado un pasito en falso. Le mete el combo. Se come a esa Morgana. Para eso sí que es importante el escudo negro. Pero ahí ya no lo tenía. Se come a la Morgana y lo deja totalmente vendido. Para un ranqueo sencillísimo de Bengui. Estaba donde tenía que estar en ese momento. Y de momento buscando el primer objetivo de la partida. La primera a la cartija. El primer dragón. Con esa cuchilla a Humenon haciendo mucho daño. Parece que esto va a ser incontestable. Primer dragón para el equipo coreano. De momento empezando la partida bastante mejor que la anterior. En la que recordemos a minuto 18. Iban por detrás. Senoro frente a origen. En este caso no va a ser así. Amazing de infiltrado por la jungla del rival. Quieren coger a Marin. Vamos a ver si rota a Sobat. Quieren buscarla aquí arriba. Teniendo en cuenta que han perdido ese dragón. Rotando también. Misi por la jungla. Fijaros. Posiblemente le busquen con el tower drive. Y Marin no tiene ulti. Van a saltar sobre él. Y ahí está Sobat. Primero me imagino que será a Mason. Que quiere tanquear. Ahí está. Tenemos que salir por Marin. Recibiendo mucho. No pueden matarlo. Y lo van a matar. Nada más fácil. Kill para Sobat. Tiene que salir de Amazing con el flash. Y un alto retazo. A punto. Estaba de morir. Teleporque lo utilizaba. Y Sihun para echar una mano. Pero finalmente lo iba a cancelar. Kill para el equipo europeo en esta top lane. Buen movimiento ahí. Intentando aprovechar. Eso que habían perdido el dragón. Sobat. Que se lleva las tibias. Uy. Ya tiene en acción. Lo viene de Jarvan. Viene Bengi. A ver si lo coge. El plazo para los carreros. Lo hace perfecto. Se lo quieren comer el escudo. Negros de Morgana. Tiene que salir Sobat. Corre Sobat. De momento no va a poder comérselo a Wolf. Buen escudo de Morgana. Gastaron mucho los chicos de SKT. Y Sobat salvó la vida. Y además no tuvo ni que gastar el flash. En cambio de una extenuación. Y han sacado tanto el destello como la extenuación de Wolf. Así que en ese sentido es rentable. Bengi muy móvil por el mapa. Hay que destacarlo. No aparecía abajo. Conseguían la kill. Acompañando esta vez a su bot lane. Lucha Smite. Vamos a ver si la Mali se acerca. Nada. No se acerca. La zonea Wolf. Y el azul que se lo van a dejar. Y Sihun. Esto es un problema muy gordo con la Nibia. Un campeón que consume una tremenda cantidad de... Mira lo que le está haciendo Nibia. Estará pegando a la torre de todo lo que le puede. Y le busca el troneo. ¿Cómo lo encierra? Le sacan el flash. Y según el problema ha llegado el stun. ¿Dónde va Sabaisin? Cuidado con lo que aparece Bengi por detrás. También Sobat. Quieren buscar el castigo. Sale Jervan. Con ese cómodo de estandarte. Mientras abajo. Y si me dice que quieren buscar la agresión. Mali que se tira el ulti directamente. Va a ser complicado bajarlo. Pero tenemos Teleport. Esta vez el Sobat. Vamos a ver qué ocurre. De momento ahí aparece el top laner. Sale. Qué bien lo ha hecho. De todas formas no le quieren buscar. Salta Nis. Gol W. La bomba que explota. Aparece. ¡Igual se lo come! El Siluro se lo come. Bengi por la zona se lo va a llevar a Macy. No puede hacer nada. Tam Kench brillando la grieta. Y a Peke que le saquen el huevo en la calle central. Se lo van a llevar. Aparece Macy. Y además se lleva finalmente la kill sobre Bang. Pero no pudo salvar la vida de su compañero. Pero normalmente se aprovecharon la pasiva de la Nibia para hacer un uno por uno a Macy. Que se está recibiendo muchísimo castión. No sé qué busca exactamente. Supongo que acompañan esa rotación de Macy y Soaz que intentaban cazar a alguien. Lo que pueden cazar es a Wolf que está desposicionado y está solo. Así que el comer no le debería servir para nada. Pero vamos. Nos hemos perdido la acción en la calle central donde Peke al final terminaba cayendo. Catarrizador y lágrima para él. No tiene mucho daño. Y lo tenemos. Teleport. Tenemos teleport. Aparece Peke. Se da la vuelta. No lo tiene claro. Wolf por si acaso. Se comía a su compañero. Bueno pues otro intento más de Peke con el teleport que no termina de funcionar. Pero lo está intentando de manera más que frecuente. Además este intento no podemos decir que sea algo malo. Porque realmente le hace volver a línea más rápido. Que al fin y al cabo es para lo que el teleport chusa muchas veces. Y aquí tenemos la repetición de lo que pasaba. Ahí está. Show wave de Easy Fun. Llegaría Bang con la ultimate. Era bueno el stun. Pero destello de Bang. Estrada del huevo. Pues se cebaban mucho y se olvidaban de lo que estaba pasando alrededor. Empezaban a tranquear. Y eso es lo que ha aprovechado el equipo de origen para forzar un uno contra uno. Y buen ultimate de Amazing. Y buen knockout. Uy, uy. Se la quieren liar a Peke. Aparece la que queda centrada. Peke que sale corriendo. Wolf y Bang. Y quieren ir a por él. Tienes que correr. Ahí se lo come para correr. Un poquito más. Anivia no es el cambio en que más corra precisamente. Cuidado con la rotación de Marin. Cuidado con la rotación de Marin. También soft por la zona. El stun se lo lleva a los dos puestos para casa amigos. El apoyo de Amazing era importante ahí. Le hacen perder mucho tiempo. Y es algo de experiencia. Eso es cierto. Pero Anivia va a poder salvarse. Pelear. De seguirla por la jungla no es lo mejor. Porque en el momento que recuperas el cooldown del muro. Iba a volver a meter otro muro. Y había muy buenas. Y en el caso de que rotase Marin. O le siguen con destellos para atravesar ese muro. O Marin se quedaba solo contra tres. Personajes fuertes en la jungla, Anivia. Vamos a ver si lo utilizan. Porque ya no solo el muro. Paseándose por la jungla. Como en el rol de jungla no. No, no. No seamos específicos. Lo he dicho sin pensarlo porque es algo tan obvio. Pero es verdad que se puede malinterpretar. La Q es muy potente también. En espacios cerrados puedes buscar. Ahí veíamos un doble stun. Sin demasiado esfuerzo por parte de Peke. Voy a probar a Anivia junglao. No la hagas. No la hagas. No sé si lo has probado, ¿no? Yo sé que te gusta mucho la Anivia. Estás muy feliz de que estés en este mundial. Mucho. Que no lo hemos tenido todo el año. Y más y la jugada a Peke. El muro es bueno, pero con el ultimate y de Sivir ahí va a estar en problemas. Aparece Mithi. Vamos a ver ese escudo negro. Peke no tiene mana. Pero ese cangrejo del río puede ser salvador. Lo quiere coger. No ha aplicado ese slow. Porfirca 3. No es importante el cangrejo del río. Vamos a ver. Los píxeles. Sí. Van a quitar ese guardián de visión total. De momento origen defendiéndose perfectamente sobre la beta. Minuto 15. Máxima igualdad en el mapa. Pero ese KT por delante en cuanto a objetivos. En ese aspecto lo pueden tener algo más sencillo. De momento venciéndose en esta calle central. Quieren bajar esa torre el antes posible. Amazing y Mithi que no pueden defender a estos cuatro que tenemos en medio. Se van a llevar la torre. Y va a ser la tercera. Ese KT que sigue metiendo diferencia en el aspecto objetivos. Vamos a tener el por. Nilsky se sacia el back. Se tienen que darle la vuelta por sí. Las moscas. Espera que lo están persiguiendo. Vamos con el ulti. Quieren cogerlo. Quieren coger a Nilsky. Se da la vuelta y va a buscar el río. Pero se va a encontrar a Aban. Tiene que saltar hacia la jugula del rival si acaso. Lo que quiere es ir directamente hacia Aban. A ver si lo mata. Le pone la bomba. Se pone a pegarle. Sabe que está muerto. Quiere sacar algo. ¡Madre mía! El cataclismo lo enganchó en el aire. Lo deja dentro. Tú lo vas a ningún sitio, amigo Nils. Tampoco conseguía meter. Matar, perdón, Aban. ¿Cómo ha matado Bengi el cataclismo para eso, eh? Además es que está esperando al momento adecuado. Hay gran jugada por parte del jungla. Nils que, claro, cuatro contra uno. Sumamente complicado. Y aún así se ha quedado cerca de la kill. Pero ahí Bengi ha estado sensacional. Segunda asistencia para él. Segunda kill para la de Gary y de ese cataclismo. Que es algo bastante preocupante. Pero bueno. Esta es la diferencia de súbditos que Nils se mantiene ahí. Bastante vivo. Están pidiendo remake. Pero esto es algo que no... O sea, ha funcionado según lo que tenía que hacer. A ver, os explico. Tristana salta con los dobles. Yarban también salta al enganchar el cuello. Y la mete dentro del cataclismo. Le dice, ¿y dónde vas? Eso es totalmente legal, eh. Estará permitido. A Yarban se lo permite. Claro, se pueden cortar los saltos. Hemos visto. Yo creo que el ejemplo más claro que tenemos. Más que nada porque... Tristana se enfrenta más a este campeón que a otros. Es con tres. Tres muchísimas veces. Con dos de sus habilidades. Corta... Corta los saltos. Tres veces lo hemos visto con el despellejar. Sí. Y además suele ser bastante impresionante, eh. Bueno, esto va a ser segundo dragón para el equipo de SKT. Aprovechando que los chicos de origen aparecían todos arriba. No es el mejor tineo para forzar la torreta. Sabiendo que está el dragón disponible. Y ese SKT lo hablábamos en la previa. Que iba a ser importante en este partido. Cosa que... Bueno, en este enfrentamiento. Cosas que no habían hecho en otras eliminatorias. Como es el control absoluto de los dragones del principio a final. Sabes que origen es un equipo que aguanta bien las partidas. Que incluso cuando llegan a la iniciativa las partidas se suelen alargar. Y aquí los dragones son una herramientas poderosísimas. Sobre todo en segundo dragón. Y muy pronto. Sí, muy pronto. Claro. Les va a dar esa capacidad de extra. De tirar las torretas. No tienes una tristana tú. Pero si estos dos dragones los hubiese hecho rápido de origen. La partida podría ser diferente. Hay un aspecto de esta partida que creo que va a ser bastante importante. Y bueno, es algo común a cualquier partida en la que esté Fiora. Fiora es un personaje que tiene que escalar muy bien en mid. Sobre todo a late. Porque tiene que buscar al speedpush. Y tiene que ganar a Marin. Y tiene que meterlo bajo torre. Y tiene que ser una herramienta tremendamente importante para origen. Y de momento, 130 minutos por 165. Es verdad que tiene un alquiler y una asistencia. Aunque Marin todavía no lo ha rascado. Y en este aspecto puede estar más o menos igualado. Pero creo que va a ser tremendamente importante que Suat empiece a brillarse algún avance en los minutos. No solo importante, sino necesario para el equipo europeo. Muy necesario. Hemos visto cómo Fiora en la partida anterior. Se quedaba un poco por detrás en algunos momentos. Le contrarrestaban bien, digámoslo así. Y aún así, después era un personaje fundamental. Peke, que esta vez sí va a tener el azul. Y ya va a la de las edades. Camino de ir cogiendo cargas para él. Buena rotación de origen. Que lo que se está haciendo es aprovechar para intentar tirar el máximo de torretas posibles. Y reducir la ventaja de oro del equipo de SKT. Que no es mucha. Mil de oro a este minuto 18 y medio. No, no, para nada, para nada. Y lo que vuelven a hacer es este movimiento de pubs que ya tienen en la primera partida. Buscando la torreta de tierros. Pero esta vez no es una buena oportunidad. Está todo el equipo de SKT vivo. No tiene ningún tipo de ventaja. De hecho, porque Marin ha vaciado. Si no tenían un agujero en estos momentos en la top lane. De todas formas, fíjate que esta partida tiene un intercambio de aires. Marien 50 súditos por encima. Sí, es que son bastantes. Esta partida tiene un aire muy distinto a la anterior y no creo que la haya planteado origen. Precisamente creo que la ha planteado SKT. Porque tú fíjate que la tónica general de los partidos contra SKT. Bueno, ya conocemos al equipo de SKT. Pero vamos a centrarlos en el Mundial solamente. Suele ser el intercambio de golpes en el que es como dos boxeadores pegándose puñetazos hasta que SKT. Porque es más grande y más fuerte. Te mete el puñetazo, te tira al suelo y ahí te quedas. Y normalmente muchos equipos han jugado ese intercambio. Pero están viendo en origen un luchador igual de grande que ellos, por así decirlo. Porque en la partida anterior es verdad que en los últimos momentos se ha perdido la atención. En mi opinión ha sido por fallos individuales, sobre todo Amazing. Pero en esta partida SKT no está queriendo jugar el intercambio de golpes. Porque ¿cuántas veces habríamos visto a un equipo ir a por una torre de tier 2 de SKT? Y SKT decir, sí, vale, tiene la torre de tier 2. Pero nosotros te hacemos una torre de tier 2, un dragón y además te vamos a coger una rotación y te la vamos a matar. Y normalmente los intercambios salen beneficiados. Pero aquí no, aquí están defendiendo y son origen los que están planteando guardia ofensivo en la junula del rival. También tienen guardia ofensivo los chicos de SKT. Pero están más cautelosos, por así decirlo. Me parece que SKT están jugando más cautelosos. Y tenemos último momento de su hogar de sacar el flash al amigo Marin. Y ahí está la rentabilidad de la jugada. Pero si te estás de acuerdo con todo lo que te he dicho, Xirito, es que no tiene por qué. Sí, de hecho, la elección de Isihun en la calle central, en lugar de Faker. Es un, claro, mensaje que envía SKT. Viene aquí a ganarle a origen, pero no proponiendo lo mismo, sino sacando el otro plan que tienen. Que para eso está, para sacarlo en días como hoy. Para, es que, claro, el intercambio de golpes contra un equipo como origen, ya estás viendo que en la primera partida origen rotaba bien, origen conseguía torretas, origen se ponía por encima y además se hacían un sneaky national. O sea, no estás jugando contra un equipo que a la hora de tomar elecciones en early mid game sea malo precisamente. Es verdad que después pueden desenchufar un poco, cuando viene la etapa un poco de más tensión de la partida. El hecho de no tener un short caller, claro, puede influirles. Pero de momento en las etapas donde te pueden coger la ventaja, antes SKT ya se ha visto contra las cuerdas. Y ellos lo que buscan ahora es tener el control de los objetivos. Están jugándole a origen como juega origen en general. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esto, porque de momento 6 kills en 21 minutos y la paza más importante para el equipo coreano, que son esos dos dragones. De momento dicen que no ha rascado ningún 1.30 para que aparezca el siguiente dragón sobre la grieta. Una torre arriba de los chicos de SKT, como decimos, controlando los objetivos. Y vamos a ver cómo sigue evolucionando. De momento el amigo Bang, con ese puñal de Strati que ya ha terminado. Podrían buscarle aquí la agresión, vamos a ver por qué aparece el tanquismo. ¡Pues estás Marrin también! ¡Se la pueden liar! ¡Ahí está el stun! ¡Cogen en la wall! ¡Pero entra Marrin! Se lian con el flash ambos y un origen que se han ido bastante, bastante bien de lo que parecía una liada importante. Han quemado dos flashers, pero es que no les queda la otra. El equipo de SKT ha quemado un destello y un teleport y la última ley de Wall. En cambio, Miki ha puesto el escudo, o sea, ha usado el destello él. Peke también ha estado bien con sus habilidades y Shoth aquí arriba intentando hacer el agujero. Mira, 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 cómo le busco el intercambio, le mete el ulti, le sigue meto bajo torre. ¿Quieres hacer el torre con el ulti? Decía yo que no, pero llegaba el binding. ¡Madre mía, Miki, qué acertado está! Aparece Marrin. El amigo Amazing por eso no hace que buscar. Aparece también Wall. ¡Oh, y Amazing está siendo un problema! Bain le buscaba con el local. ¡Se lo van a comer, lo van a echar fuera! Y se lo van a llevar, kill para Marrin. Amazing que se metía donde no le llamaban al final. Shoth quería salir de esa jugada. Y Amazing se venía arriba con el binding de Miki. Otra vez, problemas de comunicación en el equipo que acaban llevando al overextend de Amazing. Shoth no tenía mana. Shoth sabía que no tenía mana y Shoth ha dicho, vámonos, dejémoslo. Bueno, no sé si lo ha dicho, pero tiene pinta de lo que ha pensado. Fíjate aquí, le mete el combo, le mete la ulti, me hace mucho daño. Pero en el momento empieza a nivear y se queda sin recursos, va a dejarlo estar por mucho que llegue el resto de equipo. Ahí está, ahí ya no tiene mana. Y dice, adiós muy buenas. Aquí es donde ellas se van, me voy a morir. Y ahí es donde deberían haberlo dejado y a Amazing lo que pasa es que se queda cerrado. Nos cierra el equipo de SKT, había intentado entrar a hacer el lío. No han medido bien esos recursos y al final ha acabado palmando la vida. Y además el equipo de SKT no lo hemos visto, pero se acaba de llevar el tercer dragón. Un poquito más de velocidad de movimiento en una composición que tiene Sibir y Orianna. O sea, van a correr. Y mucho. Pues la partida de momento que empieza un poquito mal para origen, error de Amazing. Yo no soy... Bueno, espérate. Uy, Swat. Espérate eso. Uy, menos mal que se guarda a correr Swat que viene el siluro a comerte. Y van a ir a por ahí, pero está Miki por la zona también, está Amazing. Vamos a ver si saltan de momento el banding. No impactaba a Marine y Wall que se quieren dar la vuelta. No creo que vaya a haber mucho. Van por la zona también y vendremos sus adulti. No creo que lo vaya a hacer. De momento lo que podía parecer un face check para Swat no lo va a ser porque él sabe muy bien que tiene que colocar el guard. Ahora antes que entrar, que si no suele haber problemas. Y al final terminaba la historia bastante bien. Van, que es un pillo, tiraba esa Cui. Tenemos intercambio arriba. Ahora sí que Swat saltaba a Swat en mar y inactiva el ulti. El daño ha servido para quitarle la mitad de la vida. Amazing tiene que buscarle con el lockup. Están rotando absolutamente de todos aquí. Y va a ver, pero lea casi seguro. Muy tocado teleport las cadenas de Miki. ¡Oh, Nils! ¡Oh, kill! Y kill. Van con el otro ataque. En fin, tenemos que quitar la miss sobre el amigo Swat. Tiene que intentar escaparla. La están liando. Doble kill para la banda. Peke con el muro. Perfecto para salvar la vida. Pero le persigue. El daño es altísimo. También aparece Tanket. Peke va a caer. Peke va a caer. Shockwave, Daisy Hun. El huevo de Peke. Y otra vez la ha liado. Kill para el midlaner. Esto va a ser Nashor para el equipo de Sekatriz. Después de matar a cuatro. Error tremendo en las filas de origen. En esta partida no están aguantando el nivel como en el anterior. Sí que lo hacían. Esto les va a costar muy carositos. Veremos qué hacen con este Nashor. Pero de momento son unas noticias terribles para el equipo europeo. Porque además tiene el control absoluto de los dragones el equipo de Sekatriz. Fíjate cómo aquí solo busca el intercambio. Marin tiene toda la vida. Ahí le da todos los puntos débiles y solo le quita la mitad de la vida. Renekton es muy duro. Y aquí ya pasaba lo que no veíamos del todo. Origin llevaba, intentaba reagruparse. Sekatriz también se reagrupaba. Pero Mithi ha visto a Wolf. Le ha tirado las cadenas solo al support. Y ha dejado desprotegido. Tampoco podía haber hecho mucho. Seamos sinceros. No, pero es un desastre de jugada. Pero Mithi se queda solo. Mithi se queda tirando las cadenas al support. Y después se queda solo. Porque Mithi recibe los críticos de Bang y desaparece. Doble kill que se hacía el AD carry. Y luego Peke llegaría para salvar a Mithi. Y Mithi, muy listo otra vez. Caía rápidamente sobre el midlaner español. Regalándose ese dragón. Fue un pasito de Soa. Sí, lo ha hecho muy bien. Lo ha esquivado prácticamente todo. A mí me parece que la jugada es un desastre por dos motivos. El primero porque en el momento en que cae un intercambio entre Soa y Mari. Y aparece Amazing. Ya no había forma de parar a Mari. No había ningún tipo de CC. Pero si Morgan no hubiera estado más cerca. Además tiene un escudo de minions. En ese momento se tendría que haber dado la vuelta. Mithi no lo ve claro. Se mete en la trillera. Tira el ulti y solo para a Wolf. Deja totalmente vendido a Nils. Que le cae una asomanta de palos. Por parte de Bang. Importante. Y al final ni paras a Mari. Ni matas a Wolf. Ni haces nada. Ha sido un poco visión túnel. El top laner ha visto al top laner rival. Y se ha ido descaradamente. Después ellos sabían que estaban llegando. Todos no. Porque Peke iba a tardar un poco más. Pero sabían que estaban en la rotación. Y han dicho a por ellos. Pero no se han dado cuenta que ese cartel estaba desaparecido. Estaba todo el mundo. ¡Oi Nils! Nils enseña el emblema. Es lo único que le queda. Porque Marin se lo hace en el uno contra uno. El carry de momento. Uno tres. Como comentábamos eso. Se van de cabeza. Mithi ve a uno. Y le echa el ulti directamente. Y se olvida un poco de Nils. Nils llega y se los ve a todos. Y acaba muriendo sin poder hacer nada. Descoordinación en general en el equipo. Bueno pues a ver que ocurre. El deje de momento tiene que intentar defenderse. Y por lo menos tiene una buena baza. Que es Anivia. Uno de los personajes. Que tiene una limpieza de oleadas más notoria. Y de calidad. Para tratar de limpiar todas las oleadas posibles. Mientras Marin lo que tenemos es. El destrozo a la torre de Tier 2. La única que queda en pie para los chicos de origen. En el momento. Soaz. 86 minions por detrás de Marin en esta partida. Está un poquito por detrás del cocodilo. Bengi que saltaba para intentar molestar un poquito. Y taxear si podía. Amazing que tenía que salir de ahí. Le van a dejar el rojo al amigo Nils. Me imagino. Aunque Bengi no quiere irse. Sigue estrando por la zona. Ganando algo de división. Ahora ya Nils sí que aparece para llevarse ese rojo. Y bueno. Pues ahora lo que a origen le queda es realmente hacer la de la tortuga. Meterse dentro de la base y esperar un error de SKT. Esperar un desposicionamiento y castigarlo. Sobre todo con Miss y con Peke. La cadena de control de masas que tienen. Y confiar en que Nils vaya cogiendo objetos. Y como ya sabemos. Con la calidad que tiene. Intente encarrear esta partida. Para empezar. Las últimas palabras que tiene en camino. Son las últimas palabras que Bengi ya tiene. Además un man que está buscando la sanguinaria. Vamos no creo que sea como aquella vez que vimos un segador de sentencias en Sivir. No sé si te acuerdas. Me acuerdo. Me acuerdo. Dos veces seguidas. Sí, sí. Es que tiempos aquellos. No hace tanto eh. Madre. Promociona el ascenso al split de verano. Por eso te digo. Que realmente no hace tanto. Para que de alguna manera sepamos lo grande que lo que han hecho. Casi 5.000 de oro. Madre mía. En el powerplay de SKT. Ha llegado el momento en que apretan al acelerador. Esto es lo difícil de sobrevivir del equipo de SKT. Y si además han hecho un early game bueno. Como el de esta partida. Todavía más complicación. Tiene razón. Origen tiene muchas herramientas para limpiar oleadas. Básicamente Peke. Con todo su kit. Y Niels también limpia bastante bien. Buena velocidad de ataque. Buen rango. La bomba para tener un poco más de daño en área. Además del stati. Pero el gran problema es el gran cambio que realmente hemos tenido esta temporada. Y que evita que las partidas se juegue FIX todas las partidas. Y duele media hora. Duele medio año. Perdón. El dragón. Cuarto ya para SKT. Y eso es lo que puede hacer que Origen tenga que salir para luchar por el quinto. Y en el momento de la lucha veremos que ocurre. De momento Marin contra Soaz. En el uno contra uno. Soaz que tiene que salir por patas. El intercambio no se salía demasiado bien. Otra de las cosas que en esta partida. Los chicos de Origen tienen que estar pensando. Necesitamos. El propio Soaz lo estará pensando. Necesitamos que sea más fuerte esta figura. Para buscar el split push. Para ganar a Marin. Pero de momento. No está nada claro que Soaz pueda ganar a Marin. Y en ese aspecto no va a poder hacer split push. Lo que quiere decir que más tortuga todavía. En cualquier caso. El dragón. Cuarto para el equipo de SKT. Y a ver que ocurre ahora. Porque quedan dos minutos para un Nashor. Que podría ser una herramienta brutal para SKT. Y no deberían quizá ni esperar a ese dragón. Vengi como siempre. Tremendamente incisivo. Tratando de molestar todo lo que pueda. De hecho se va a llevar ese lobo. Todo lo que pueda rascar lo va a rascar. Y te digo una cosa que tampoco hemos comentado. Si consiguen el Nashor. SKT es un equipo que. Bueno. Lo tienen todos casi siempre muy bien calculado. Y cuando parece que están haciendo una locura. En realidad sabían lo que estaban haciendo. Al margen de eso y de la interpretación que cada uno quiera darle. Tienen un muy buen equipo para buscar un tower dive de ser necesario. Muy buen equipo. Porque puede entrar Renetón con la bola de Orianna. Puede entrar Jarvan. Marin va a ser muy fuerte y muy duro. Y además Wolf va a salvar al que quiera. Por eso te digo. No se la llevan siquiera. A ver qué ocurre aquí. Porque de momento se lleva. ¡Madre mía! ¿Cómo le ha puesto? Y Nils que se salva. El último crítico no llegaba. El teleport de Suad. Quiere saltar sobre el carril. A ver si lo mata. Le queda poco. Salta el escudo. La que le están pegando. Él recibe ahí. ¡Uy! La cuchilla a Hummeran. No impacta. De todas formas corre más que él. Le va a pegar el otro attack. Van se lo va a llevar. Mientras está alto abajo. Tenemos a Peke sufriendo doble kill para Sivir. Tiene que intentar salvarse. Pero no va a poder hacer absolutamente en esta situación. Le saltan el huevo. Otra kill que se van a llevar. Caen dos y con Peke van a ser tres. Mithy que está escapando como puede Amazing ya en casa. Esto les puede costar el primer inhibidor de la partida. Peke que terminaba muriendo. Mang es una barbaridad. Menudos críticos le han metido a Nils. Con esa composición de filo más. Puñal de Static. Al final esto va a ser el primero de la partida. Y el objetivo completado para un SKT. Que se está llevando esta partida de calle. Primer inhibidor justo cuando a 30 segundos va a salir el Nashor. Marin no tiene teleport. Es cierto. Lo ha gastado en esta teamfight. Al igual que Soath. Pero puede pushear esa botlane rápido. Seguramente quiera forzar el objetivo. Y a ver si nos ponen la repetición. Porque fíjate. Se comprometían demasiado. Y Bang lo que hace es. Le saltan dos críticos. Dos autoataques que no son críticos. Se lo lleva al final con el rojo. Y aquí a Soath también. Pues nada. Le daba a su ración. La velocidad de movimiento importantísima por parte de Orianna. Que al fin y al cabo no es más que. Que tiene 40% de crítico. Prácticamente una teamfight normal. Lo que pasa es que la han metido. Los dos críticos al principio. Y el puñal. Es que se ha tirado el curar. Y luego con el rojo además. Es que Nils no ha hecho nada en ese combate. Carritos Bang. Que muchas veces decimos siempre Marin. Pero Bang también cuando tiene que sacarla. Lo saca. 6-1-2. Es la de carry. Y la verdad es que le ha puesto fino en ese momento. Y de momento los chicos. Se cate buscando este Nashor. Tienen que intentar lucharlo en origen. Si lo hacen. Esto va a ser GG. Intentar ganar la división. Pero vemos como Wolf zonea. No van a poder ni acercarse. Nashor para el equipo coreano. Y lo tiene absolutamente todo en sus manos para llevarse esa partida. El primer nivel que ya caía. De la calle central. Y ahora pues yo buscaría sinceramente. El split push con Marin. Aunque no tiene tele por ahora. Solo hace hasta dos niveles por detrás de la de carry rival. Es duro. Sí. Es duro de oír. Se ha quedado ahí como. Voy a hacer el. No sé qué quiere hacer exactamente. Parecía que quería. Limpear una oleada y hacerse el back. Supongo. Limpear esta oleada y hacerse el back. Digo yo. Para que no tengan el minuto por arriba. Sí. Y no puedan buscar el inhibidor fácilmente. Es que mientras tanto Marin está haciendo lo que le da la gana abajo. O sea. Se va a meter la oleada en base. Va a ser lo que pase. Que no es cambiar la cámara. Qué chula de esta. Hay que decirlo. Sí. Está impresionante. Y cuidado ahí con P. Que quería llegar. La salta sobre Van. Se lo come Wolf y se lo lleva. No impactaba con el stun. Pero si hubiera impactado. Lo habrían hecho más daño. Pero Wolf se lo habría comido igual. Que para eso es el campeón. Así que salva la vida el carril. Así cortas el avance. Les echas hacia atrás. A mí me parece muy inteligente lo que ha hecho Soad. Pero a ver lo que le cuesta. Ahí la han visto. Llega con Homeward Oriana. Si no lo matan. Ha sacado una rentabilidad de la jugada bastante buena. Porque ha ganado muchísimo tiempo. Ha limpiado oleadas. Ha hecho que Seca te pierda el tiempo del Nashor. Y si no lo matan. Es un GG. Pero a ver cómo se escapa de esta. Porque con Isshun todos corren más. Y parecía Marin. Van a saltar sobre él. Quiere saltar sobre él. Si juega el castigo. Amigo Soad. Has ganado tiempo. Pero vas a perder la vida. Kill para Marin. Kill para Marin. Asistencia para todo el equipo. Se ha ido hacia allá. Mira lo que hace mientras tanto Peke. Se va a dejar una oleada importante en la top lane. A ver si consiguen tirar esa torreta. Aunque sea por presión de los súbditos. Pero responde muy rápido ese KT. Juntándose en la calle central. No sé exactamente para qué. Pues nada. Han ganado bastante tiempo de Nashor. Yo creo que esta jugada al final. Origen le ha salido hasta bien. Aunque haya muerto Soad. A ver. Yo pienso que después de limpiar la primera. O incluso la segunda oleada. No tenía que haber seguido metiendo presión en torre. Y debería haberse ido back. Porque limpiando dos oleadas. Y teniendo en cuenta lo bien que la ha hecho Peke abajo. Poniendo en problemas a Ban. Directamente la agresión por la top lane. Iba a ser anulada. A ver. Hay que tener muchos factores en cuenta. ¿No? Porque. Pagas una vida por un Nashor. Rentable. Porque vamos. El grupo de Tensos desaparecerá prácticamente ahora. Estará vivo para la pelea por el quinto dragón. Porque Origen tiene que pelearlo. Le has forzado el. Perdón. El inhibidor. El teleporta a Yi Sihun. Con lo cual no lo va a tener en la pelea de Daini del quinto dragón. No creo que de todas formas que se separe del resto del equipo. Pero de todas formas. Todo lo que estamos hablando. Sí. La jugada ha sido positiva para Origen. Pero ahora viene lo importante. Tres segundos. Y sale el quinto dragón. Y está todo el equipo de SKT preparado. Y de momento a Missing que ha sido cazado. No me lo puedo creerlo. Lo van a matar. Sale con el túnel. Se pone por el rojo. Tiene que ir a salir. Es bastante bueno. Se tiene que ir. Pero les va a costar el quinto dragón. Que va a caer en manos coreanas. Y abajo tenemos a So. Hacen un problema. Intentaba salvarse. Pero Wolf se lo come. Y directamente se nos sale de ahí. Lo engulle. Y ya veremos por dónde sale. Pero de momento kill para Wolf. Se ha muerto dentro con el daño verdadero. Y Peke ahora también. Mucho daño. Mucha velocidad. Muy bien. Esperate porque sale la vuelta. Le quiere buscar. Aparece el teleport. Sale con el flash. Vamos a ver quién aparece ahí. Va a ser el amigo Marin. Pero no sé si lo va a coger a Peke. Le necesita los cooldowns. Uy. El flash. Le saca el huevo. Y otra kill. Que va a sacar Marin. Con quinto. Bueno, espérate que no se muere. Vamos a saltar. Bengui quería coger a Nils. Esta vez no. Por el escudo negro de Morgana. Amisin recibe todo el daño. Quiere matar al carry como sea. Wolf que también aparecía. Amisin tiene que dar la vuelta. Se van a llevar el inhibidor. Y ya va a ser el segundo. Y van a buscar la partida. Citoxplex. Van a buscar directamente. A Amisin que ha sido cazado. Soho y Daisy Hoon. Que no tiene ningún problema. En gastar todos los recursos del mundo. La primera torre que cae. Va a caer la segunda. Y ahí está. Va a ser partida para SKT. Que va a poner el 2-0 en el marcador. Los coreanos que mandan de momento en la eliminatoria. 2-0 para el equipo de SK Telecom. SKT es un equipo que, bueno. Lo tienen todos casi siempre muy bien calculado. Y cuando parece que están haciendo una locura. En realidad sabían lo que estaban haciendo. Al margen de eso y de la interpretación que cada uno quiera darle. Tienen un muy buen equipo para buscar un tower dive de ser necesario. Muy buen equipo. Porque puede entrar Renécton con la bola de Oriana. Puede entrar Jarvan. Marin va a ser muy fuerte. Muy duro. Y además Wolf va a salvar al que quiera. Por eso te digo. No se la llevan siquiera. A ver qué ocurre aquí. Porque de momento se va. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo le ha puesto! Y Nils que se salva. El último crítico no llegaba. El teleport de Soaz. Quiere saltar sobre el carrero. A ver si lo mata. Le queda poco. Salta el escudo. La que le están pegando. Él recibe ahí. ¡Uy! La cuchilla a Hummeran. No impacta. De todas formas corre más que él. Le va a pegar el otro attack. ¡Bam! Se lo va a llevar. Mientras está alto abajo. Tenemos a Peke sufriendo doble kill para Sivir. Tiene que intentar salvarse. Pero no puede hacer absolutamente en la restitución. Le salta del huevo. Otra kill que se van a llevar. Caen dos y con Peke van a ser tres. Mithy que está escapando como puede Amazing ya en casa. Esto les puede costar el primer inhibidor de la partida. Peke que terminaba muriendo. Mank es una barbaridad. Menudos críticos le ha metido a Nils. Con esa composición de filo más. Puñal de static. Al final esto va a ser el primero de la partida. Sitox. Y el objetivo completado para un SKT. Que se está llevando esta partida de calle. Primer inhibidor. Justo cuando a 30 segundos va a salir el Nashor. Marin no tiene teleport. Es cierto lo ha gastado en esta teamfight. Al igual que Soak. Pero puede pusear esa botlane rápido. Seguramente quiera forzar el objetivo. Y a ver si nos ponen la repetición. Porque fíjate se comprometían demasiado. Y Bang lo que hace es. Le saltan dos críticos. Dos autoataques que no son críticos.